Vamos a dedicar este tema a toda la gente de fuera que venía a ver el grupo de Marvín y de la Antártida Y yo tengo muchos dedos con nosotros también porque todos van a ir llamando fuerte gente ¿Qué te llaman ahí? ¿Qué? ¿Qué te llaman ahí? ¿Qué te llaman ahí? ¿Qué te llaman ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!